Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al canal. Soy Rayo Pro Gamer con un video de colección que tengo. En esta oportunidad vamos a hablar de mi colección de PSP de PlayStation. Espero les guste este contenido. Ya saben, ¿eh? Muchas gracias a todos. Comencemos. Bien, para hablar de mi colección de PSP, primero tenemos que hablar de las consolas. Aquí está una de las consolas que poseo. Es una PSP 2000. Tuve la oportunidad de encontrarlo a buen precio ya hace mucho tiempo atrás. Incluso en una de las capturas de videojuegos, ahí lo mostré. Está muy buena, está muy limpia. Y pues, feliz de tenerlo, ¿no? De haberlo encontrado a un gran precio. Bien. También quería hablarles un poco de la historia de la PSP. La PSP nació en el 2004, en Japón. Posteriormente se trajo a los Estados Unidos y resto del mundo en el 2005. Y bueno, de ese día hasta ahora ha llegado a vender hasta 80, 80 y tantos millones de unidades. Y bueno, comencemos a ver las demás consolas que tengo. Bien, tengo esta consolita de acá. Acá está su protector, digamos, su cartuchera. Esta es la ESP Go. Es una de las consolas más hermosas que existen en las portátiles. Esta manera de poder deslizar la hace única. No sé por qué no siguen haciendo este tipo de consolas así. Pero bueno, está su belleza y feliz de haberla encontrado. Un gran precio también. Hace ya muchos días atrás. Y bueno, estas son dos de las consolas que tengo ahí. Tengo unas cuantas por ahí, pero no las vamos a traer porque vendría a ser repetitivo, más que todo. O solo esta de acá. Esta es una PSP también, muy bonita. Lo malo es la parte de atrás, que a veces se rompe esta tapita y la batería suele hincharse. Por eso la tengo así, esperando algún día encontrar el repuesto. Y bueno, ahora hablaremos de los videojuegos. Algo que a mucha gente le intriga saber, ¿no? ¿Cuántos juegos tengo? Vamos a ver. Para comenzar les voy a mostrar estos cuatro juegos. Aquí está. Bien. Abajo. Ahí está. Bien. Estos cuatro videojuegos son... Son lindos juegos. Son muy buenos. Resaltando, claro, el de Simpsons, que me encanta. Todo lo que es Simpsons, pues son grandes juegos en el Playstation. Este es muy divertido, la verdad. También tenemos el Toy 3. Los Toy 3, los Toys también son... Bueno, Toy Story. Son grandes juegos también, ¿no? Y pues lo tenemos aquí. Tenemos este acá de Sonic Rivals. Muy bueno también. Divertidísimo este juego. Y acá tenemos el otro, que este es el GeForce. Este no le he dado la oportunidad de jugarlo. Espero algún día tener el tiempo y checar a ver qué tal el juego. Lindos juegos. Bien, continuando, les muestro estos de acá, que es de Iron Man. Este de acá de Marvel Super Hero Squad. Este de Transformers. Este de Ben 10. Alien Force. Y este de acá. Que es una recopilación de juegos de Taito. Se llama Legends Power Up. Viene varios juegos en uno. Ahí está. Ahí dice, pues, Space Invaders. Clásico. Space Invaders 2. Crazy Balloon. Muchos juegos, ¿no? Que son divertidos. Es una recopilación y, bueno. Está lindo. Este de acá es el de Ben 10. Alien Force. Perdón. Es un juego que no le he probado todavía. Vamos a checarlo cualquier rato. Pero este juego sí es bueno. Este de acá es Transformers The Game. A mucha gente le gusta. Recomendado. Muy bueno. Muy divertido. Lo malo es que a veces Optimus es un poco lento. Pero creo que es agradable, ¿no? O sea, en sí tiene defectos. Pero es un gran juego. Y bueno. Iron Man. Este no lo he probado. Le daremos su probadita cualquier ratito a este juego. Este de acá tampoco lo hemos jugado. Se llama Marvel Super Hero Squad. Se ve como muñecos pequeños, ¿no? Pero bueno. Vamos a checarlo algún día. Bien, amigos. Ahora les traigo a muestra estos tres juegos. Estos, bueno, son cuatro. Pero este es un video. No es un juego. Es un tipo de película, ¿no? Y bien. Pues lo compré a dólar. No está mal. Este de acá es un juego que tampoco lo hemos jugado aún. Resistance Retribution. Como saben, pues sobra a veces juegos. Pero no tiempo para jugarlo, ¿no? Y le daremos oportunidad en algún momento. Este de acá me llamó mucho la atención. Por eso lo compré hace ya mucho tiempo atrás. Se llama Invisimus, ¿sí? Un poco raro el nombre, pero bueno. Y vamos a checarlo, ¿no? ¿Qué tal? Ahí dice que necesita la PSP cámara. Pero bueno. La probaremos de repente cuando se pueda. Este es de Lego. Lego, pues son divertidos. Los Lego de Harry Potter. Y bien, pues. A la colección. Me van a disculpar. Puede que esté pasando rápido los juegos. Sino que se trata de muchos, muchos juegos. Y por eso tenemos que acelerar un poquito, ¿no? Bien. En esta sección vamos a hablar de juegos de autos, ¿no? Aunque este es de acción, ¿no? De Twisted Metal. De peleas, digamos. De combate. Pero son parecidos, ¿no? De autos. Estos son los únicos que tengo de carreras y cosas así. Este se llama Juice Eliminator. No lo hemos probado aún. Ahí está el precio que pagué. El Twisted Metal, que es un gran juego. Si lo he jugado, muy bueno. Este de acá, que son los Need for Speed Most Wanted. Y este de acá, que es el Need for Speed Carbon. Grandes juegos. Que recomiendo mucho. Vamos a avanzar un poquito más para acá. A ver si se ve. Y este de acá, que es el Midnight Club. Tiene un bonito diseño la portada. Y este sí no lo he probado aún. Grandes juegos de autos, de carreras. No pueden faltar los juegos de carreras, ¿no? En una colección. Correcto, amigos. Tampoco pueden faltar juegos como los de Grand Theft Auto. Si hablamos de PlayStation, ¿no? En todas las consolas hay grandes juegos. Este es uno de los grandes títulos que tiene la PlayStation. Es este Chinatown Wars. Y este de acá, que se trata de Liberty City Stories. Muy bueno. Este es bastante llamativo. Mucha gente habla de este juego. Bastante bueno, ¿eh? Solo estos dos tengo. Creo que son los únicos que existen. No estoy seguro. Y pues, estoy feliz de tenerlos. Grandes juegos. Ahora vamos a pasar a dos de los juegos más importantes que tengo. Que se trata de estos. Son de deportes. Este es del PS Pro Revolution Soccer 6. Y este que es el de Champions League. El de PlayStation 2. El Champions League. A mí me encanta. Y a mi hermano también. Jugamos juntos el de PlayStation. Este, pues, me imagino que debe ser parecido. Es muy bueno. Muy bueno. Pero este juego es una locura. Mucha gente le gusta. A mí me encantan los de deporte también. No los odio. Nada que ver. Les tengo un gran cariño. Y bueno, acá están dos de deporte. Creo que son los únicos de deporte que tengo. Y por supuesto no pueden faltar los Mega Man. Son dos. Dos de los que tengo. Los juegos Mega Man es muy buenos. Este de acá es Mega Man Maverick Hunter. Es un lindo juego. Bastante bueno los gráficos. Para su tiempo, ¿no? Para su época. Y este es Mega Man Powered Up. Es muy divertido este jueguito. Muy bueno. Y pues bien. Los encontré a grandes precios. Los Mega Man. No pueden faltar en una colección. Ahí están. Bien. A lo que respecta de juegos de guerra. Tengo solo estos dos. Tengo el Call of Duty Roads to Victory. Que es un lindo juego. Muy divertido. Me gustan estos tipos de juegos. Pero el que más me encanta es este de acá. Es este medalla de honor. En el Playstation 2. Hay un juego de medalla de honor también. Que es muy bueno. Me encantan los medallas de honor. Jueguenlos. Es bastante divertido. Yo antes. Pues digamos. No le daba su valor al PSB. Miraba muchos juegos. Pero no los compraba. Actualmente sí. Porque hay muchas joyas buenas. Y grandes juegos también. Y bueno. Esto. Más que todo. Es lo único que tengo. ¿No? De guerritas. Y si hablamos de videojuegos clásicos. Y juegos que. Llamo mucho la atención. Y son. De época. Estos. No pueden faltar. Son los Metal Gear Solid. Son grandes juegos. El Metal Gear Acid. Muy bueno. También. Divertido. Este de acá. Que es el Metal Gear Solid Portable Ups. Este es el Plus. Muy bueno también. Y tenemos acá este. Que es un tipo. Segunda edición. O. O. Greatest Hits. Que es el Metal Gear Solid Portable Ups. También. Muy bueno. Pero de todos estos. Este es el mejor. A mucha gente. Le he dado buena crítica a este juego. Es un. Uno de los. Para muchos. El mejor juego de la PSP. Para mí. Un gran juego. Yo tengo otro. Que es mi favorito. Es un. Grandes títulos. ¿No? Que no pueden faltar. Y. Pues estoy feliz de tenerlos. Bien. Y ahora entramos a la sección. De mis preferidas. Que es de peleas. Juegos de peleas. Muy buenos. Este de acá. Se llama. Dark Stalkers Chronicles. The Chaos Tower. Es un tipo. Marvel vs Capcom. Muy bueno. Bastante divertido. Yo pensé que era un RPG antes. Pero no es. Hasta que lo jugué. Y me divirtió mucho. Muy recomendado. Esa portada que tienes hermosa. Aquí no le gusta. Y tenemos acá. Otro. Que es de. The King of Fighters. King of Fighters Collection. Este King of Fighters. Me encantó. Cuando lo encontré el juego. Lo abracé. La verdad. Me encantó. Viene en varios juegos aquí. En el 94. 95. 96. 97. Y 98. De estos. Me gusta más el 98. Y pues feliz. ¿No? Acá dice. King of Fighters Collection. Da Orochi Saga. Y pues un juegazo. También como este. Que es el Tekken 6. Muy bueno. Que lo hemos jugado en Playstation 3. Muy bueno. Bien. Ahora hablaremos de los Action RPG. Grandes videojuegos que hemos encontrado también. Uno mejor que otro. Digamos. Siempre los gustos son distintos. Estos dos juegos que son bastante buenos. Untall Legends. Muy recomendado amigo. Espero. Si lo encuentran un día. Le puedan dar una probada. Estos juegos. Son bastante buenos. Son de acción. Muy buenos. Y RPG. Recomendadísimo. Tengo buenos recuerdos. Estos dos juegos. Este juego de acá. Es una delicia. Es bastante bueno. Se llama Dungeon Siege. Throne of Agony. La portada nomás te dice bastante. Es muy buena. Desafiante el juego. Lo recomiendo bastante. De las mejores portadas que he visto. Este juego. Aunque vean que. La carátula es horrible. Se llama Kingdom of Paradise. Este juego es muy bueno. Muy muy bueno. Es recomendadísimo. Yo antes decía. Que aburrido se ve. Pero bueno. Es un gran juego. Y uno de los clásicos. Del Playstation. Que es el Final Fantasy. Este es el Crysis Core. Ahí está. Muy bueno. Muy linda carátula. Y un gran juego también. Este juego de acá. Es de Monsters Hunter Freedom 2. Bueno. La portada. La portada es este. No es original. Lo encontré así. Así me la dieron. Bueno. El juego si es original. Es bueno el juego también. Muy divertido. Esta es una de las secciones favoritas mías. Que son los Action RPG. Y bien. Ahora vamos a hablar de. De los clásicos también. De los clásicos. Clásicos. Títulos. Memorables. Como Tomb Raider. Tomb Raider. ¿A quién no le gusta Tomb Raider? Es un gran juego. Es el único que tengo. No sé si habrá otro de Tomb Raider en el PSP. Tengo muchos juegos del Playstation. Pero no sé si habrá más de PSP. Es un lindo juego. No. No me. No me aburre este juego. Es muy bueno. Tenemos este juego de acá. Que es de violencia. Es un poco. Bueno ya saben ¿no? De Spartanos. Se llama Los 300. Y pues lo encontramos hace poco. No les hemos dado su probada al 100%. Pero he visto un poco el gameplay. Y es bastante desafiante. El God of War. Chain of Olympus. Aunque me gustaría también encontrar el Ghost of Spartan. Este también es un lindo juego. Pero el otro es mejor. Me gusta más el otro. Espero encontrarlo algún día. Este juego me pareció extraño al comienzo cuando lo vi. Me llamó mucho la atención la portada. Es bastante buena. Se llama Rengoku. Es un juego de aventura y acción. Muy bueno. Recomendadísimo. Jueguenlo. Deben probarlo. O si no por lo menos mirar la reseña del juego. Que es bastante bueno para su época. Y bien. Llegamos a casi una de las últimas partes de los videojuegos que tengo. Esta parte se trata de videojuegos de terror. O de suspenso y miedo. Tengo tres lindos juegos. Que son estos tres. Este de acá es solo un video. Un video de The Crush. Aunque me hubiera gustado que sea un videojuego. Pero bueno. Es una película. Tenemos estos grandes títulos de acá. Esta joya oculta del PSP. Que es la Obscure The Aftermath. Una belleza de juego la verdad. Divertidísimo. Jueguenlo amigos. Los recomiendo también en el Playstation 2. Es una pasada este juego. Este de acá me llamó mucho la atención al comienzo. Pensé que era un tipo de Final Fantasy. Pero no lo es. El juego se llama The Third Birthday. Pero no te dice mucho la portada. Pero si te pones a pensar y lo juegas. La verdad. Mejor dicho si lo juegas. Te das cuenta que este es el Parasite EV 3. Existe el Parasite EV 1 y el 2 en el Playstation 1. Y este vendría a ser el 3. Y estoy emocionado. Bueno. En su momento estuve realmente muy emocionado al averiguar que era la parte 3. Cosa que me cayó como sorpresa. Muy buen juego. Divertidísimo. Y feliz de tenerlo. Este juego. Silent Hill. Pues es de los más buscados. Silent Hill está haciendo una locura actualmente. Mucha gente lo está buscando el juego. Este es el Shattered Memories. Un rejuegazo bueno. Super coleccionable. Y el precio cada vez sube más, más, más y más. Grandes juegos. Si lo encuentran no lo dejen ir. Es de los más notables que hay en la PSP. Esta es la sección. Una de las secciones que más me gusta. Que es de los de terror. Espero encontrar algunos más. Como el Silent Hill Origins. Que también está en el PSP. Algún día. Bien. Ahora hablaremos ya una... Digamos. Uno de los últimos juegos que tengo. Que se trata de los RPG. Juegos como el Star Ocean. Second Evolution. Estoy buscando la otra parte. Espero encontrarla algún día. Está muy bueno. Falta la otra parte. Está de los mejores RPGs que hay en el PSP. Este de acá se llama Dragon Ears Aria. Muy bueno el juego. Bastante divertido. Te va a llevar a un mundo muy agradable. La música es muy buena. Y te vas a divertir con este juego. Si algún día lo encuentras, ¿no? Este de acá se llama Valhalla Nights 2. También es bastante bueno el juego. Muy bueno. Es un RPG muy lindo. Divertido. No lo he jugado al 100%. Pero algún día lo terminaré. Espero, ¿no? Si se da la oportunidad. Estos son tres de los juegos RPGs. Y a continuación les muestro el plato fuerte. Cinco videojuegos que he comprado con un alto precio. No hablaremos del precio actualmente. Pero no pagué mucho. Pagué, digamos, el 40% de lo que vale el juego en sí. Son cinco cajas grandes de juegos. Ediciones grandes. Premium. Bueno, cuatro premium y una que no es premium. Pero, bueno. O creo que tres son premium. Bien. Hablaremos de este RPG. Es del Persona 2. El Persona era un título desconocido para mí. Pero con el tiempo, pues, llegué a saber de qué se trata el juego. Es bastante costoso los Persona. Los juegos de Persona. Y me topé con este. En una negociación ardua y fuerte con un señor. Por cinco cajas. Ahí luego mostraré una por una. Esta es la primera. Es un RPG muy bueno. Muy lindo. Viene en caja grande. De repente algún día le hacemos un unboxing. Por ahora lo vamos a mostrar así. Porque si no, se hace el video demasiado largo. Gran juego. Y bien, amigos. Estas son dos de las cajas que encontramos aquel día. Este es otro RPG hermoso. Que se llama The Legend of Heroes Trails in the Sky. También es una caja grande. Este es un Premium Edition. Acá arriba dice Premium Edition. Una caja grande. Muy linda. Le puse un protector del Super Nintendo. De caja de Super Nintendo. Que es muy bueno. Le queda bien. Perfecto. Estoy feliz por eso. Es un gran juego. No lo he explorado al 100%. Déjenme ser sinceros. No quiero mentirles a nadie. Y pues se ve bastante chulo el juego. Lo compré hace poco. Hace unos cuatro meses. Si no me equivoco. Tres meses. Lo publiqué en Instagram. Cuando lo compré. Y aún no los he jugado. Ponerlos por acá un ratito. Y ahora vamos a mostrarles. Los tres últimos juegos que tenemos. Bien. Este es uno de los juegos que encontré aquella vez también. Esta es una caja un poco más grande. Se trata del YS-7. Es una caja Premium. Ahí como dice arriba. Y estoy feliz de encontrarlo. Porque estas ediciones. Aunque yo las desconocía. Era algo nuevo para mí. Me han enamorado. Me encantan tenerlos. Jugaremos estos juegos. Lo probaremos en su momento. Y veremos de qué se trata. Son juegos de Action RPG muy buenos. Y creo que me garantizan una experiencia inolvidable. Veremos de qué se trata. También encontramos este de acá. Que es otro. Es el YS-1 y 2 Chronicles. También es otra caja Premium. Y como pueden ver. Vamos cuatro cajas. Esta al igual no lo he probado. No lo he jugado. No lo hemos intentado investigar aún. Y me daré el tiempo para jugarlos. En un fin de semana digamos. Bueno para terminar. Tenemos otro. En caja grande. También es un premio. Este de acá. Se trata de. De otro juego. Bueno. El mismo juego. YS. El título es. The Oath of Felgana. Es muy llamativo. Encontrar pies pies sin caja. Déjenme decirles. Que cada uno está muy caro. Está bien caro estos juegos. Bastante difíciles de encontrarlos. Y pues estoy bastante también feliz de compartir con ustedes estos videojuegos. Y bueno amigos. Esto vendría a ser todo por ahora. Al igual no. Y pues estoy. ¡Vamos!